Mi cuerpo duerme, ya no se mas de mi, al despertarme, me di cuenta de ahi El ambiente es servir, no debes de servir, porque obtienes lo que quieres pero no el salir Dime si eres amor, si eres temor, o eres los dos, humor de primor, eres de marmor Dilo porque no, pido por favor, tienes el factor, yo seré el autor O no eres así, se ve no eres de aquí, seguro que tienes algo que ver en mi No dejo de sentir, me alejo al confundir, seguir fue duro, seguro va a acudir O si es así, como va a admitirlo, voy a soltarlo, voy a escribirlo, voy a cantarlo No vas a oírlo, no mas liarlo, no mas herirlo Los pies se te van del suelo, de creerlo dudo mucho pero suelo Verás que si te escucho, si no como pude hacerlo, atravesando el techo mas no vas a recordarlo Se tienes interior que el exterior, ya me mostro tu superficie Existirá quien no ame, morirá quien te acaricie Se ve que eres que sacie, para que de ti me envicie Camino por las noches, solo porque un día te aprecie Me ajuicie, me asocie, como de otra especie Me arrastre en la planicie, entre codicie lo evidencie Exigirá renuncies, no dejará lo negocies Pero querrá justicias, con todos los maleficies Quise ser, quien ya no escriba en hojas Desalojas, cuerda la alerta roja Verás como despoja, cabal como descoja Verá que ando en mi modo, ya ni modo Le toca el cuerpo recoja Ojalá, lo pienso y exagero O siento como muero, pero en el fondo quiero Irme, despedirme, moriré como un guerrero Tomo el recuerdo negro, solo digo llamero No lo busco, pero luzco, hasta en la disco Suelo rusco, sueno fresco Desde el frasco es lo que ofrezco Así es mi gusto, que me ocultas Nada oculto, se me culpas No te culpo, cual disculpa, no disculpo El alma es un poder Tu arma, tu poder Quieres creer poder o no tener poder Un día lo debes ceder No lo besas hasta perder El alma es un poder Tu arma, tu poder Quieres creer poder o no tener poder Un día lo debes ceder Joder, aquí todo es tarder No ves ni una tarde Llegué ni me tardé Yo lo pude entender Que logre descender Para aquel esconder No vas a responder Si me salgo ya no vuelvo Ni aunque quiera regresarme Me revuelvo, ya soy polvo Dime quién puede salvarme Lo que observo yo lo absorbo Sigo firme, tú deforme Quiero unirme, yo ruzarme Esto es enorme, este va a odiarme Con olerme, logro olerme Llame a darme, ya no duerme Quiere atarme, debes creerme Va a pasarme Si el bazar me va a dolerme Solo es para crearme Quiere usarme, va a joderme Si no es que quiere alearme Un trato en el contrato Harto de todo el maltrato Dato, trato, vierto, puerto En el desierto, así lo mato A poco importo, su descarto Lo debato, estoy despierto En un relato A cada rato noto de inmediato Que va a saltar la cerca Esto no es como ir de pesca LSD o fumar yesca Me respira de cerca Ya le noté la marca Lo que abarca Y como terca Va dando vueltas Sobre la alberca El alma es un poder Tu arma tu poder Quieres creer poder O no tener poder Un día lo debes ceder